El presidente Nicolás Maduro en la cadena de este fin de año anunció que nuevamente se iba a regresar al, valga la cuña, al tique de alimentación o se está tique impreso. ¿A qué se debe esta medida? A los cupones. Puede tener varias explicaciones. Una de ellas que está en la ley, en el decreto con rango y valor, fuerza de ley, nunca ha dejado de estar allí. Hoy hubo una medida provisional de llevarlo a la nómina y que se cancelara por la vía de la nómina, pero que retorna a lo que está establecido en el decreto ley, que tiene una variedad de fórmulas o modalidades para cumplir con el beneficio de alimentación. Y el cupón hoy es una de ellas preferente, uso preferente del cupón o del llamado se está tique en papel, de tal manera que con esto también nosotros salimos al paso a una situación que es real, que es el tema del contrabando al que ha sido sometido nuestro cono monetario y que forma parte efectivamente de la guerra económica a la cual le hemos sometido. Pero también hay que agregar que en la tradición y en la conciencia de los trabajadores el sexta tique en tarjeta electrónica o en cupón está presente, está siempre digamos en ese imaginario y en esa forma con que el pueblo interpreta las cosas. De tal manera que el retorno o el uso ahora preferencial del cupón o la tarjeta electrónica forma parte de una política que abre el abanico de fórmulas de cumplimiento del beneficio de alimentación, pero con especial énfasis, repito, en la tarjeta electrónica y en el cupón o en el sexta tique como lo conocemos tradicionalmente. A ver si entiendo bien. Adelante. Preferente más no absoluto. Más no absoluto. Más no absoluto porque es sin menoscado, sin lesionar lo que establece el decreto ley. Decreto con rango y valor de fuerza de ley. De tal manera que está en un rango de preferencia el uso para los empleadores, los patronos o patronas, como lo señala la ley orgánica del trabajo, el uso preferencial del cupón o de la tarjeta electrónica sin menoscado de lo establecido en el decreto ley. Es muy claro el decreto en esta oportunidad porque así lo señala. Uso preferente del cupón o de la tarjeta electrónica. Esto hará más fácil a los trabajadores y a su familia. Recuerda, Boris, que todo lo que se hace es para proteger al trabajador, a la trabajadora, pero es a la protección de la familia venezolana en términos generales. Está establecido en la constitución, repito, está establecido en la ley orgánica del trabajo, artículo 97, si la memoria no me falla, de la ley orgánica del trabajo que ordena la protección de la familia. Y en consecuencia el presidente actuó en el año 2016 seis veces sostenido y ahora comenzando o finalizando el año, pero con vigencia a partir del primero de enero con esto que hemos señalado.